Mi compadre les voy a contar Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden Unidos cambiamos vidas Mi compadre les voy a contar De unos chavitos especiales Con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajaron raramente Echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Y así suena este cumbión Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas No, 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 no ¿Están comiendo? Sí, estamos comiendo. Ah, porque llegó buena hora, ¿sigan comiendo? Nomás que sejas me atrella, es puro pedo. ¿Qué es campeón? ¿Estaba llorando? Sí, se soltó el chillo. Bien. ¿Qué están comiendo, niños? Mi papá con frijoles, mi papá está dorando papas. Mi papá está dorando papas. ¿O sea que cada quien se hace lo suyo? Sí, no. No, si no quieren... Es que lo quieren picar. ¿Cómo? Hay unos que quieren que le pisen los papas, pero no quieren ayudar a hacerlas. Ven nomás los perros, mamá. Ven a ver los perros. Andan con todo, mamá. Sí. Pero va que haga justicia, abuela. No, eso no se pone. No. 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 No, no. No, no. Ahí está su plato. La queta lo pico mi papá. No. Ah, acá va quien se hace su pata. No. ¿Y qué le echaste pura manteca nomás? Sí Buenas tardes Dije, mira, le voy a picar una grande Pa' no me ayudó a picar a otro ¿Le pegaron en la otra? Sí Y yo a la otra como es que le dio así a poco en la llanta Son torturinos de Lupe Que de todos los de Lupe Espérate que me he calentado a tortillas nomás No te dejen comer ¿Qué? No sé, vino rápido ¿Y tú qué estás esperando? ¿Estás esperando tortillas? Al menos tanque Ahí tengo una tortilla No, pues con una cuchara ¿Cómo estás, Canadá? ¿Que andaba chambeando o qué? ¿Y estás comiendo o apenas vas a comer? Ahorita, ahorita, hermano ¿Qué malos chavos? Porque nos pagamos todos aquí ¿Te imaginas lo que ven aquí en el cuartito De un comedor De un pichicomero que le ando todo De la última cena ¿Qué va, güey? ¿Cuándo? ¿Le dieron una silla? ¿Para ti? ¿Sienten? Yo no, no, ni señora No, no, ni señora No quiere grises No, sejas, no No, sejas así los voy a agarrar de sorpresa ahorita si los niños o las niñas estén limpios, voy a dar este de 500 Freddy, no vas si nadie gana no hay problema vengase para acá Juana Juana fue por su plato fue por su plato ah, y acá está acá viene por su plato si a tomar los zapatos ese libro, ¿y quién es? ¿y tú por qué te metes? no, no anda adentro ustedes ya perdieron por meterse no perdieron porque se metió este niño no, no está adentro no, porque no está adentro no debe adentrar Juana también entró pues, créeme que que está todo igual mami, traes 100 es que los que tienen un poquito más limpios son las mujeres pero tiene tierra el mueble el mueble ay, si sabes es que es que está haciendo mucho tiempo que rico comer de todas maneras que se les antoja a la tienda déjame unos churros también churros de unos 5 pesos no, de 12 también usted no queríamos decir oiga no quería decir pero ya se descubrió solita oiga Lupita ya como a ti bueno, no te critican te dicen que estás embarazada para ser que esto ella trae náuseas trae dolor de cabeza y mareo por más que mi señora le dice que tienes 12 meses todavía siguen preguntándola deja tú en 8 meses van a ver Lupita deja tú ya se lo echaron a Juanita también la otra vez te acuerdas sí a ver una vez dijeron Juanita pues se le digo en 8 meses van a ver ay, yo me voy a poder ir al cuarto porque anoche sí me traigo como cuando tenemos la basura en otro cuarto o sea, ya nos dijiste basura a ver aquí no venden churros de 5 pesos sí y entonces ¿por qué ustedes quieren de 12? es que están más grandes y duran más ¿eh? es que están más grandes y duran más no, pero pues ya quisieran que les picharan unos de 12 y unos que están así de jajaja con vienen de eso vienen de los grandototes ¿eh? salieron abusados ¿ya andan haciendo allá, Lupita? sí de hecho hace ratito entretenidos los niños se hicieron un arco ¿tú ya te da miedo subir, Lupita? ¿qué sabes de qué? mire si se fija traigo la mano hinchada hasta acá ¿para la gente que no sabe? bueno, es que es que no saben raza pero Lupita se cayó acá al parecer el compa Toño le puso una trampa es que no quería batallar para tomar los arcos le puso una trampa y cayó sí, mire de hecho hace ratito hizo Toño este y los chiquillos y iban a hacer el otro ya será mañana porque no le puedo quitar la siembra pero ¿a poco se hace así, compa? así crudo o sea para que se cueza allá o qué es mejor con cocido pero como ya se acabó todo el este porque todos los revolvimos no creas se llevó que llevó como 300 300 cifera del puro arquillo ese me pone a pensar, compa porque ¿sabes qué? todavía lo veo curviable no, sí a ver, dígame usted eso no, sí mire si se fija es que Checo se aventó este pedazo de aquí y obviamente el de allá sí y Brandon es el del medio y se me hace que se me hace que Checo se salió así de se me hacía así porque este lo hizo bien y dice que usted lo hizo usted lo hizo, ¿hice Lupe, no? sí, sí, se lo hicimos no, Lupe le hiciste falta ahora sí sí, Lupe me hizo falta está está derechito que ustedes hicieron sí ahí está, mire y es que Checo y este, mire, cómo es que se hizo acá pero ya con la comando la nivelando aquí el bien para que se anivele la función para que salga bien ¿cuál? el de acá el de aquí en medio sí, anivelando bien el de aquí sale bien es que este ya no se puede es que si este lo quiero anivele un poquito sí se puede pero el detalle que hay que volverlo a sí, vas a tener que mochar otra vez sí, hasta quitarle otro poquito y no, pues no es que están anunciando agua que el sábado o domingo pues lloviendo un poco ¿cuándo fue ayer? ¿antier no, no? ¿no? ¿antier sí, antier sí en la tarde, en la noche vete con la nori vete con tu madre vete a pasear ¿es su madre no? sí ¿es la buena o qué? sí, es la guarida y este, y estaban anunciando agua de hecho ayer estuvo chispeando en la norcita oye, lo que te perdió le quitaron la siembra, ¿no? no, ahí está el agua no, esa es otra 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 mira, esa es otra ¿aquellos sobradores redondos? ajá son de aquellos son de aquellos es que este se lleva más ladrillo todavía como está más cerrada ajá no, se lleva un chorro de ladrillo este se lleva como 300, 350 más o menos con este se lleva casi 400, 500 pues no me convenció como quedó porque, digo volvemos al peligro sí no, pero ya ya va a dejar cadena ya quedó más ya está más macizo sí o sea, el detalle que quedó más macizo ya mire, cómo está Lupita era rásera es que la gente no sabe que tú te andabas marcando ahí traigo bolas y luego todo aquí de hecho aquí traeba esto bien morado mire, mire, ya no se mueve como se movía mire, se atreve todavía el compañero a subirse mire no, pero ya quedó más allá ya quedó más pero dicen que no quería subirse Lupita y él no, sube, te andale mija no, es que empecé en un pedacito ya no estaba esto en medio ya estaba más un pedacito y se, 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 abajo ahí ah, está un pedacito sí, así cómo te traes Lupita no, oiga, es que haz de cuenta que mire, si se fija está ancho de los lados yo dije, pues no, no me voy quedó un pedacito de aquí de lo ancho así y nomás el pedacito ese porque el de aquí ya lo hubiéramos tumbado pero haz de cuenta que pero ella se, 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 se bajó que para ayudarnos y, pisando y se fue todo mire, entonces a dónde cayó Lupita mire, ya te cuento usted cree que no se mato usted vea que, vea que vea que nunca se había caído porque haz de cuenta que siempre está bien pegado y ándele pues yo hice confianza sino que entre Toño, Checo y Checo fueron los que me sacaron de abajo todavía me sacó Toño y todavía le digo yo pues te voy a ayudar ¿Están más flojos estos? Sí ¿Qué este? Miren, esto está alto, yo no sé en la cámara la gente que me sigue pero está alto para abajo, o sea, está hondo y Lupita desde ahí cayó hasta abajo y el otro todavía te cayó el escomo encima, ¿verdad? Un pedazo, una parte de aquí en la mano, porque creo que la mano sí, aquí me raspé cuando caí todo esto de hecho el ojo lo traeba bien morado de hecho hoy tengo las fotos, ya que me dijo que le mandara fotos ¿Pero sí? ¿Cuándo me las mandaba? Ven, digo, teléfono no quiso y ya se cuenta que el doctor sí me decía el que me preocupa es el ojo porque el ojo lo traeba de acá todo morado todo morado ¿Y van a hacer en otra hora? No, ahorita ya no se alcanza a hacer nada porque si se fija ahí está la varilla, mire, ahí abajo abajo del arco ahí se ve la varilla por fuera, del arquito y como tenemos un rato que lo acabamos no queremos que quede más macizote porque si lo quitamos ahorita lo que hace esto es a bajar ¿Y no puede conseguir otro? Sí, batallamos por eso apenas los hice pero sí hay, ¿no? Sí, sí, más bien faltan amistades más bien plaza que los presten esta me la prestaron pero no me gustó De hecho esa no la prestaron pero Con esta se puede hacer pero se lleva más ladrillo Sí, va a quedar más cerrado y luego voy a descompletar lo que hay ahorita después ya eso ya está asegurado todo eso Pues te estás llevando un chorro ladrillo Sí, sí, pues mire Igual mañana madruga Mire, todo esto, todo esto hay que ponerlo mañana pero si quiere mañana puede venir más temprano para que guache Madruga ese copita Sí, esto es lo que vamos a poner en el otro Todo es el que no sirvió el otro día ¿Se acuerda de ayer? ¿Eres? Es el que sacamos para allá ¿Eres? No, 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 no ¿Y este lo vas a asuar? ¿Para perder? Sí, eso lo ponemos al lado de las paderas Vamos metiéndole de este y de ese para que vaya trabando ¿Ya le trajeron de los pedacitos de madera esos? ¿O fue si ya estaba ahí? No, es que anduvo quitando eso Ayer tuve quitando porque el patrón me dijo que que no podía asuar Es que yo le dije que los cerros para quire De hecho si se asca todo eso es lo que estaba aquí Ah, lo andan cribando Mira, lo andan cribando Aquí me quedo admirado que todos lo reciclan O sea, todo le haya Y yo quiero que lleguen las pedacitos aquí las primeras de andras para que caiga la leña acá Porque la otra vez, pobre, el día que nos fuimos andaba echando la leña desde acá hasta acá ¿Pero por qué la dejó allá el vato? Pues aquí estaban Sí, pero es que no alcanzaba a entrar Ah, ya lo entendí Había un montón de desalvin y no alcanzó a subir Y esto ya más mañana se le baja así Esos son los pedacitos que sí les tardan más la lumbre Tres Ah, cabrón, tres ¿Sí, Lupita? Sí Pues yo mire que trajeron No, no me lo iban a traer otro No, pues ya trajeron Ya lo trajeron Ayer no se guachoda Es que ayer no guachoda bien No, ayer no Sí, pues si se fijan Ayer aquí había... Estaba esto Es del que estaba aquí Todo estaba esto ayer Y luego aquí Y luego aquí ya estaba el otro Y ese es el que trajeron Y ahí tienen ya listo para darle, ¿verdad? Sí Sí Pero aquí... No, no, si ahorita lo que vamos a poner antes... Porque estaba entiendo en... Conoce, ¿quién sabe si era cierto? ¿Qué va a llover? Aquí va a llover el sábado, domingo Teníamos ganado el tirón Teníamos ganado el tirón Tenía la ya hecha Ya tapadito No, no le pasa nada Mira, Freddy se preparó a sus papás el solito ¿Y usted pasa? ¿Debes de servir al compa tú, Lupita? No, ahorita que caben porque no cabemos ¿Quién sabe que no cabemos aquí? Que se siente uno sufocado adentro A mí cuando están así Me mando acá fuera mientras Por eso lo mire allá Sí No, es que no creas de cuánto que se... ¡Ey! ¿Y el plato ahí? No, no, no Los tiene entrenados, ¿verdad? Los tiene entrenados ¿Y qué les pusiste? Nada más sale y ya Sí Quiero dar un premio a los niños Porque la verdad Me queda admirado, niño Lo confieso aquí en la cámara Tienen limpios O sea, no se vuelen así de que ¡Ay! ¡Qué limpiecitos! No, pues por eso no ganan el de 500 Pero estuvieron a punto De hecho, mire Hasta acá, mister Ahorita tenía el... ¿Cómo se llama? El rompecabezas El rompecabezas Y yo, yo, ahí viene el chango Y dice, dueño Júntalo Porque si no vas a perder Se puso y lo echó todo en la caja Y es que él se pone a jugar en la cama Y él ya sabe que cuando ya no va a usar las cosas Las tiene que recoger De hecho, en la mañana ya vinieron de ese capi Este, que ya van a volver a entrar otra vez los niños Y le da risa al maestro que le digo No, le digo, pues sirve que así a mi hijo no se le olvida Que lo que tira lo tiene que recoger Y ahorita sí le dice el señor Dice, ándale Dice, ¿qué tienes que hacer con el rompecabezas? Y abrió la caja y lo empezó a echar en la caja Sí, bebechen Ándale, bebechen Ya ves, ya la desmintió ¿Qué bebe? No, anda enojado No, anda enojado No, porque no quiero bantar mentiras ¿Ah, no quiere que lo hagan? No Ah, míralo Y aquí sabe, ya ve que le dije que lo vio bañado Sí, que se lo están enfermando Sí, pues mire, anda con gripilla Ahorita le dimos a mentadina, clorfenamina y paracetamol ¿Qué son esos que tiene este vato, mire? Por eso enamora a las muchachas, pues ustedes también, mire Sí Tú no te preocupes, mija Tú no te preocupes, los vamos a pintar, ¿ok? Conozco, compa, que los pinta bien bonita Ya tenemos pupillantes Ándale, ya tiraron tu sopa Uy, ya valió No, no era agua 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 No, 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 no No, 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 no monedona Uy, ya haASio venir a mi compa No, gato Ya acabaron, mire Buenala ¡No, este no es que voy a quemar! know Hijaos, cuídame, no Que мой 말씀드�ín Dale a Chocos que me hagan la llave de qué para sacarte para que me quiega hacer compa Qué muy ere Legata es latina La paquina Ay, deja cambiar la cámara porque me empuño a la cámara La maquina va a haber. Si el coño está afuera. El coño de la maquina va a haber. La caja fuerte. Oye, le quedo bien la laminita que hiciste para abrir esa cosa. Si. Luego me hace una llave a mi para abrir una puerta que no puedo ir a la casa. No, esa la traje. Ya la traje la maquina. Si, de hecho, él las compró con todas las llaves. Tienes que, como 5 llaves, no? No, 2, son 3. Un día que se las prestó al dueño, le sacó copia a mi compa. Allá está una, allá afuera. Oiga, un compa, bueno. Este... Trabajó en la construcción. Trabajaba en la construcción. Y este... ¿Y en la casa donde estaban? Dobbies, Dobbies. Andaba en el segundo piso. Y abajo era... Despensador de agua. De esos que llenas el tambo. Y le sacaban las... Las monedas. Ah. Y pues un día se dio cuenta del señor. Pues es que está navegada. Se llevaban todas. Pues sí. Le dieron maliciado. Dejarle más o menos. Unas que otras ahí. No, dice que le sacaban 300, 400. Ah. Al día. O sea, se vendía mucha agua. Estaba en una avenida esa. De los botes. Pues dejaban sin nada. Sí, pues sí. Y llegó la señora y buscó ahí. No, no había. No, no le digo que antes. Antes cuando los traían máquinas. ¿Los daban qué? El 25, Lupe? Sí. ¿El 25%? El 25% de las ganancias. Ajá. De lo que le echaron a las monedas ahí. Sí. Y una vez la dejamos... Esa vez la dejamos a Durango, Lupe. Sí. Una vez la han mandado. Estaba embarazada yo. Y ni nos dejaron nada. Ni nos dejaron nada. Se las llevan con ti. Monedas. Esa vez uno sacaba las monedas. No se las pasó. Y uno por ser legal. Uno por ser legal. Se las dejamos. Cuando vengan las... Es que se las dejan a ustedes. No, se enojó la gente y se las llevó. Y no les dejaron nada. Las ganancias. ¿A vos? ¿Se las llevó? ¿Se llevó todo? Sí, no nos dejaron nada. ¿Y por qué se enojó? Porque se las saqué pa' afuera. Y es que haz de cuenta que ya tenía días viniendo... Hablándole. Hablándole. Este... Te haz de cuenta que los controles se ciegan. Y se batallan. A vos. Y entonces haz de cuenta de que... A otros hablándole y hablándole. Le dijimos... Nos vas a venir a arreglar o no. Si no, para echártelas pa' afuera. Pero... Le dije al hombre. Se ponen listos para que les den su parte. La comisión. Y qué chingado. Se las llevaron. ¿Que los niños no le dijeron? No, pues sí le dijeron. Pero no. Le andaba enojado al compa. Uno por ser legal. Pero si uno hubiera querido. Pues uno se las hubiera sacado. Le hubiera sacado su... Lo que le tocaba a uno. Pero... No. La llave aquí la tenía. La tenía la llave. Cuando venía por mes. Sí, se juntaban hasta 1.300 o 1.400. Decían que trajeron la cara. Sí, sí. Entonces, este... ¿No aburro el pedacito de ese lope? De donde... ¿Sacaron el dinero? Ah, no. Pues ahí está el dueño. Que le digo ahí está el dueño. No, esa es mía. Sí, es que luego uno sin querer los mete en problemas. Con la cámara ya ve cómo es. Sí, claro. Dice un compañero en coma de chismosa. Que le digo ahí está el dueño. Y yo todavía le digo ahí está el dueño afuera. ¿Los todos los mandató? No hay problema. No hay este. No hay cualquiera. Este... ¿Lin mazeteado? ¿Qué todo? Este... Este. Este se fasquiste. No hay una caja. No hay una caja. Es una sopa. No, si, háblale. Ahí quedó. ¿El que usted dijo? Si. Mira, ¿qué es eso? ¿Me estás explicando por ti? Ya sabes si iba yo a checarme. De bebecín. Y nada. ¡Lily! ¡Lily! Si no, mire, pues si traigo un chavo aquí. Y le digo a Toño pero lo bueno es que no pasa otra cosa. Si al doctor lo que le apuraba del ojo porque hace cuenta que de acá todo lo trae un morajo. Y me dice el doctor. Y le deje encima las fotos. A ver, niños. Vamos. ¡Aviéntasela! ¡Ándale! Hay 10 diferentes. ¿Te gusta que no sean aquellos? ¡Águila! ¡Gané! No, porque no estaban aquí. ¿De quién ganó? ¡Dásela! ¡Aviéntesela! ¿De qué es? ¡Ah! ¡Ya no! ¡Aviéntesela! ¡Sello! ¿Ah? ¿Sello? ¿De qué es? De centenario. ¿Sí? ¿Ganaste? Sí, ganó. Sí, es centenario. ¿De qué? ¡Plata! ¡Jajaja! 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 ¡Yo adivino! ¿Quién adivina? ¡Yo! ¡Águila! ¡Sí! ¡Ah no! ¡Águila! ¡El mes tengo cita! ¡Y lo de aquí de abajo! ¿Esto? ¿Gano? ¡Sí! ¡Pues yo sí! ¡Aviéntesela! ¡Ahora ganan bien rápido! ¡Basta! ¡Águila! ¡Sello! ¡Sello! ¡Ah! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Él se levantó él, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Yo soy Freddy! ¡Águila! ¡Ah! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Y haz de cuenta que me paré! ¡Ay! ¡Sello! ¡Ah! ¡Voy yo! ¡No! ¡Porque están allá adentro, ¿verdad? ¡Ahora salieron todos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ahora sí salieron todos! ¡Ahora sí salieron todos! ¡Ahora sí salieron! ¡Digo que esto son las fotos que le iba a mandar! ¡Ahí la! ¡Voy yo! ¡Ahora sí salieron! ¡Ahora sí salieron todos! ¡Y le digo que al doctor al que le preocupaba era el del ojo! ¡Le hace cuenta que Toño tiene una forma de rojo! ¡Chafo ganó la última moneda! ¡Que es aquí tal! ¡Mueven son de volada! ¡Y! ¡Pero le digo que el unos tengo citado! ¡Porque haz de cuenta que cierro el ojo! ¡Y me duele por dentro! ¡De hecho, sí me dijo el doctor que trae el golpe por dentro! ¡Ah! ¡Me abrió como unas pincitas! y si me dijo que por dentro que por dentro trae va como cortaditas y si me dijo el doctor, dijo necesitas de cuidarte bien el ojo, de hecho me recitó una pomada se cayó se cayó en la esa cosa, la brillera yo complique de la hora no, ahorita la voy a aventar pero nomás ir a estar dos y ya nomás empezaron a aventar yo estaba buscando a Juan Toño porque les voy a comprar a Antonio si te voy a ver y nomás me voy a llevar a la tienda a los que están aquí yo si estaba aquí, yo te tenia pues si, nomás tú y Dulce y yo, y yo y yo también y así lo voy a hacer nada más por lo que participen nomás a los que están si, si ya lo vas a estar platicando yo estaba aquí yo perdí yo perdí tú te ganaste no, yo te perdí y ahora no perdió ahora no ganó 10 ahorita 25 yo sí gané está por llegar una luz de zona, compa sí sí que cubre todo aquí es de parque de, ¿cómo la mano? es de estadio de los estadios de estadio no, pues tomamos poca bueno, pues levanta la luz no, pues si le ponemos sí, pues tengo la 220 es la que, es la que... chata ¿cómo está? ¡ah! 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 ¿qué está haciendo ustedes? picando pa oye, servón a mis compas se le dan fría las tortillas ¿qué está comiendo? no, ya comí yo ¿y eso? no, es que te las voy a guisar ¿para? para comer ¿eh? para comer ah, por fin ¿ya comiste o no comiste? sí ¿otra vez? ¿a qué se las antojó las papas? sí, hay que levantar las papas de Freddy está bien no, está muy bien pero es bien tardada para las papas ya tienes como media hora sí ¿qué es Terry? no, 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 no porque me siento caliente por dentro es cuando los salagas ya se comió que le va a pegar ya está revolcadita saludos a la gente que nos sigue miren, acá andamos con los niños ladrilleros ya tienen lista aquí el ¿cómo le llaman a esto? ¿soquete? remojar remojar ¿le llaman? sí ¿le llaman remojar a esto? miren remojar le llaman a esto es que yo me fijé que salió por allá y ayer que vino, por eso vino yo lo miré allá cerca íbamos para allá para la casa y allá allá iba el cabrón allá le llegamos ya que nos esperamos un rato aquí pues allá cerca de la casa allá le llegué al vato ese dice mi señora dice ahí va el de las paletas y sí que va el maceteo luego su carrito y dice ah cabrón si es el de las paletas él vive ahí por el Oxxo ahí por dónde ah pues ahí le llegué antes de llegar al Oxxo yo que está la farmacia que está a la derecha el Oxxo está a la izquierda pues ahí le llegué antes por ahí vive sí me ríe y dice acá no tan grande que está como un hogar para otro lado sí porque hasta hasta así me dijo que no qué campeón cómo estás bien qué dicen las morritas no hay ni una ahí las compré y todo le digo a Toño dice ojalá y ya el lunes ya nomás tengo cita para que me cheque el ojo aquí en pinos sí sí es que hace cuenta que me abrió así con unas pinzitas pero es festivo se va a trabajar a la madre el lunes es festivo y es que hace cuenta que como ya llegué yo así barridota y hace cuenta que ya nomás me chequeó a mí y hace cuenta que llegué ya así va el doctor nomás que me vio que iba toda raspada y lo me dice ¿qué le pasó? le digo ande es que ya se me cayó el obrador el obrador le digo bueno no el obrador literal fue una parte de arco me dice mujer se te cae el obrador te mata y le digo pues sí y ya hace cuenta que me checo y de aquí trae va movida la muñeca le digo de por sí le digo cuando me divié de mi gordo me movieron las muñecas y me dice no dice en la mano dice nada más fue el golpe dice y te lastimaste el codo dice pero dice a mí el que me preocupa es el ojo y ya ya ¿cuáles negras están peleando? no y si no el lunes ¿cuáles negras? negras de aquí con la boca con los niños con las de aquí ¿no estás? sí yo voy a comer ¿no cae mucho tortillas de comer? sí pero como salí así como con mucha tierra como estaba haciendo un chagre de ahí no me da mucha hambre ya se llenó con la tierra con la tierra de ahí le digo el otro día que nos agarró a mí y a la Juana allá en el campo fuimos a la escuela el miércoles veníamos aquí campantes las dos y lo que a mitad de campo nos agarró un remolino no nomás nos abrazamos para dejar al niño en medio y lo pasa el remolino y luego dice uno chiquis no manches lo bueno es que están gorditos si no se las lleva el remolino anda chiquillo cabrón mi amigo Juan amigo este sí que nos hizo bullying a las dos chatos hola chatos hola como niño o usted o alguien pues es cosa de ustedes yo les dejo el ladrillo y como les dije ustedes hagan con el dinero lo que quieran como eso sí es cosa de ustedes compadre les voy a contar de unos chavitos especiales con mucha carisma a donde quiera que ellos se hallen ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente son los niños ladrilleros son los niños soñadores ellos no se dan pa' abajo son juguetones y siempre alegres son los niños ladrilleros son los niños sonrientes vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño y así suena este cumbión y no lo olviden unidos cambiamos vidas compadre les voy a contar de unos chavitos especiales con mucha carisma a donde quiera que ellos se hallen ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente son los niños ladrilleros son los niños soñadores ellos no se dan pa' abajo son juguetones y siempre alegres son los niños ladrilleros son los niños sonrientes y no lo olviden mi gente que juntos cambiamos vidas son los niños ladrilleros son los niños soñadores ellos no se dan pa' abajo son juguetones y siempre alegres son los niños ladrilleros son los niños sonrientes vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño y vamos todos a apoyar porque todo es posible y no lo olvides Unidos cambiamos vidas ¡Gracias!